Echale, chequen guantes, pelea, sopa, más suavecito, sube tu guardia, sopa, sube tu guardia, se han manchado, suavecito, a ver, haz combinaciones Lilia, es combinaciones, muévete, no te quedes en un solo punto, por eso te mancha, salte de ahí, salte, salte, gira tu cuerpo, controla, monta, súbete a la posición, ahí no hay barra, ahí no hay barra, échale, salte de ahí, ahí no te está haciendo nada, muévete, muévete, eso, muévete, ahí lo tenía, no tienes que caerte, tómela amiguito ¡Suscríbete!